Vuelves a mentir mujer, intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien, no esperes que te vuelva a ver Tienes el poder de dejar las cosas siempre en su lugar Y un día te queda, un día te entregué toda mi libertad Todo el mundo crea, que eres la persona que me hizo pañar Me ha echado en él, todos tus recursos para hacer el mar Vuelves a mentir mujer, intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien, no esperes que te vuelva a ver Vuelves a mentir Sin embargo yo, aún sabiendo que todo esto iba a acabar Me pongo a pensar en esos momentos que me interesa Es bien poder ir a suidad y una pena en toda la pasión Viste descubrir que el amor en ti ya pudo fluir Vuelves a mentir mujer, intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien, no esperes que te vuelva a ver No me pongo a mentir mujeres, no me pongo a mentir mejor Y si me interesa es todo un papel Solo si mentiras los conozco bien, no esperes que te vuelva a ver No me puedo echar atrás, ya no hay nada que pensar Tus mentiras me van a matar Tu tristeza por el ar Y si el gato sea el final Cada vez no te he ido Puedes admitirme Antes de mostrarme Es todo poder Suedos y mentiras Nos conozco No quieres que te vuelva a creer Puedes admitirme No intentes demostrarme Es todo poder Suedos y mentiras Nos conozco No quieres que te vuelva a creer Oh, oh, oh Oh, oh, oh No quieres que te vuelva a creer Gracias.